Como tú quieras No sé, no entendí La verdad, no entendí Justo dije, voy el grasp Porque en los primeros levels le puedo hacer en la cara O sea, desafortunadamente trae flip Entonces, si juega el sustain me gana Pero es un flip, normalmente Me ha Me toca mucho este matchup con cualquier runa Me ha tocado jugarla con press O sea, contra press de attack, contra hell of blades Entonces ya depende mucho de Pues si el NAR es un psicópata o no Este no es un psicópata Porque llevó flip, pero o sea En la manera de jugar, es un poco psicópata Yo creo que no voy a buscar el reset Porque el easing está pateando por top, así que Ahora nada más me guardeo Espero que la web Bounce hacia mi, y ya está Tipo, aquí se puede hacer un gank Para el 10 Está recibiendo un montón de daño este wey Ok La mao Ah, maybe puede buscar el e-crit O sea, el e-flash Básico Ya es 2TP Va a perder mega No le hice Fue pa bot Volte y guardeado O sea, tengo muy buen spot aquí No entendí Eh, tengo que empujar esto creo Tipo, no lo puedo freezear Porque está muy serio O sea, NAR llegaría de base Y me rompería el freeze Instantáneo Así que Yo creo que lo puedo empujar Un basiquillo que le pegase no vendría mal ¿Qué hace? Man, puedes dejar crashar mi wave Gracias Ok, no sé O sea, aquí La wey Voy a llegar Y va a estar más o menos por acá Y NAR va a estar a esta HP que trae ahorita Entonces Un poco troll Iría Tiamat La verdad Pero al estar así de low Eh Solo cuesta que se equivoque Y que le clave una W Mal parado Y es GG Lo voy a matar Bueno, igual se pot Venía con pot No sé, les acabo Me saco demasiado ahora aquí Eh, Action está muy roto ahorita Con el Collector Infinity Neta, este nuevo parche Yo creo que me va a subir mucho A mí el Wisdom Porque estoy perdiendo demasiado Contra ese tipo de Champions O sea, contra ese tipo de De players Que... Ok Eh... Uh, le cancelé el back, man Eso está bien Nada Pues va a durar Feliciado un buen rato O bueno Se quedó Lilia por topside Lilia por topside Ok No quiero dejar que me... Ok Entiendo Interesante Tipo, aquí creo que NAR O sea, NAR no tiene DP Más bien No, no creo NAR no tiene DP Entonces Aquí va a perder un par de... Un par de placas Y no creo que se quede Lilia maybe O sea, Lilia está en Boids Pero Al Chile Yo no voy a ir a pelear eso Si me licen esta botside Yo no tengo por qué pelear eso La verdad Bien Ok Eh... Ok NAR no reseteó Güey NAR está en la bolsa No sé por qué NAR no reseteó ahí Güey Bueno Puede ir de una... Tipo, chance Y alcanzo a llegar Antes de que él Lo mismo Ahora Va a perder otra placa Porque traigo Tiamat No sé Medio troll Lo de ir a ayudar O sea Lilia podía hacer Esos Boids sola O igual No tardo tanto En crashearla No sé si Lilia le ayudó Con alguna Q o algo No me di cuenta Pero bueno Creo que igual Si alcanzo a crashear esto No manches Estoy Bien mamado Puedo adelantarme aquí Y intentar Divear al NAR Aquí robarle unos golems O algo Maybe Si es que están Pero no creo O si están LOL Bien Tipo aquí Puedo tener Sí Un poco muerto O bueno no Pensé que Action estaba top Ahí si hubiese estado Bastante Over el game Me voy a quedar Porque no quiero Que NAR saque Plates Además de que yo Me curo bastante Con la wea Pues no sé Lilia está como un poco Mucho en topside Ok Ahora está yendo Hacia vos O sea Ahora la estoy yendo Viendo Ir hacia vos ¿Sabes? Ok Oh Otro liazo Ah igual va a tener Mega Creo que tiene R todavía Así que Lo tengo que outplayar Oh man Millie sin No sé Tiene Pedos mentales Pero es de aviarlo Brother Tú no puedes dejar A este brother Así Kikealo Bueno No hizo la Q Insta Pero está bien Siento que Hacer una kill Para Lee Sin pedos Lol Lilia no hace Sus camps Oye O que Tiamat está muy Free robar esto Y robarme estos Así de early Es un montón De oro De hecho Se me hizo raro Que Lee Si no los hiciera Ah tiene guarda Aquí este Creo Estoy casi seguro ¿Este es de canon? No No es de canon Igual no me alcanza A shaviar Trae Tabis Ok Estoy boche Mi bot no va tan mal Considerando que Los Strong O sea Fueron Strong Lo que no quiero Es que se salga De control El action Porque ese champion Si Cuando está Muy O sea Muy fedeado Si Demasiado daño El que tiene Pues Y yo no No puedo jugar Una rota Medio Pierde O sea No sé Aquí ya está Guiviendo la torre De top Sabes Le saco Torre de top Y voy a los Esto no se Es un poco Troll La verdad Ahora Me muevo A esto La bot se mueve También Están muertos Todos Creo Voy a hacer Esto en vez De E Directo Porque no quiero Perder mi E Ayúdame Bueno Mate a todos Creo Milio Milio Se la mamó O sea Milio Se la mamó Literalmente Me Pues le picó Sus botones En mí Así que Es un grande Y lo respeto Como ser humano Qué buena Rotate Igual STP es del Nar Creo Oye El Nar Es un Psicópata De hecho Pero un Psicópata Yo no entiendo Cómo Legítimamente Los tops Ganan Haciendo esto O sea Ganan Porque No sé Hay juegos Raros Podría incluso Pelear placas Aquí Lo mago Porque está Solo el milo Abajo Bueno Perdimos Torrebot XD XD Interesante Eh Podría Pero Neta No quiero Que Action Saque Oro De ninguna Parte Ve No me Hago cuenta Que no Tenía R Así De mal Estoy Ay Debía hacerlo Con los Raptors No con Esto Ahora Tengo R Así Que Gucci La mago Man la Wey De top Que pedo Esto Me exhaustearon O no Me mata No Tiene exhaust Me exhausteó Pero no salió Como que la animación Pues O sea No salía Mi mono Exhausteado No sé si se dieron cuenta Estuvo medio raro Action puede venir Ah no Está muerto Justo decía Tengo que tener cuidado Con Action Viniendo invisible Por línea El pedo es que Si yo no carreo Estos fights Nadie los va a carrear Mi ilusión Está tomando la web De bot Cuando debería Grupearse Nice Al final El vato Popió ¿Será que este vato Viene a ser top Aquí? No Resistido Creo Eh Puede ir Action A Drake Ahora Ok No Ah no le clave El slow Estoy por allá Le mao Lool ¿Y este tipo? Bueno No sé El Lee Sin Se emocionó Un poco Porque Que pinguea A los de atrás Ah no Fue Ari Bueno Ya está El problema Es que Si yo muero Una vez O sea Igual Sería error mío Supongo Pero no puedo Morir No puedo morir Porque si yo doy este Shotdown A la Action O a la Caitlyn Me ilegal Wey El ítem Hay que ser muy Troll Literalmente Hay dos ítems Que se le arman A tu champ Y armarle Uno que no sea Ese ítem Es para que te vayas A la cárcel El legal Que yo robe esto No creo En la cara De la Lilia Al Chile Quiero estas Quiero esta Tier 2 Pero No sé Como que Estas si son Más que nunca Bueno Más que nada Por el meta De que si Tú peleas O sea Si no estás En una fight Y alguno De unos De algún carry Que sea precisamente Collecto Infinity Edge User Saca un Shotdown Tú pierdes Porque Va y se compra Sus dos ítems Bien rotos Y ya Es como que Es un snowball Constante Te están Metiendo el dedo Aquí igual Ya sé que Heraldo Entonces me imagino Que me puedo ir O no Ok Me gustó Te les lo veo Porque eres Muy bueno Al final No sé Bueno igual Tengo un poco De responsabilidad Aquí De Que soy el Que está fedeado O no Momento Action Gente Action Está sacando Sus Action Quiere hacer Cosas de Action Quiere Matar A todo Mi equipo O sea Como que Es muy Que eso Este campeón O sea Es que Es muy Predecible En ciertas Cosas Como lo que Dije De que Aquí Action Puede venir Por lean Invisible Y me puede Matar Y eso Pero la gente Ahorita Anda Muy Modo Automático O sea No piensan En eso Solo piensan En lo que Tienen Enfrente Entonces Campeones Como Como el Action Pues No sé Bueno Tiene Tiamat Ah Tiene Hidra Letalidad Me hubiera gustado Que me dejase Eso A perdi Medio Bueno Aquí Es Farmer Por filo Creo La cuestión Es Que tanto Puedo Recoger Waveless A Yo Ok La clave El slow Tiene Stavis De respeto Igual El equipo Enemio Se está Pasando Que no Lilia Tiene Guarda Aquí A todo Esto O sea Me está Viendo Realmente El NAR Puedo Recoger Wai De Medi De Bot Así Full Ratón Nada De Les Ya está Yendo Para A veces Que se Les Olvidan Las Waves Y Aprovecho Yo Y tomo Wai De Vos Wai De Medio Y así Como Un Enfermo Ok Por ejemplo Aquí Yo supongo Que No Tardan En Pelear En En La Verdad Si Va a haber Fight En Medio Voy Para Allá Creo que va a matar a todos No Bueno, casi Man, ¿me puede dejar de Pegar hito a torre? Ey Tú ya te estás pasando, ve Por no querer flashear y ghostear desde un inicio, ve Y le di shotdown a Ketrin, güey Justo de lo que estaba hablando, man Ay, le salió O sea, le salió buen pleiting No, man No quise O sea, estaba free Pero no quise flashear Y luego ya al final dije como Ok, me va a matar Y justo le doy shotdown al güey Que no le quiero dar shotdown Ni pierdo ghost y flash, güey ¿Por qué? Porque Ay, güey Me tiltea mucho esto, güey Neta, güey Dos DHP la tier 2, güey No sé Igual es malvado Es increíble, güey Pero bueno No pasa nada Randoms de segundo Tavis Se ve divertido tu gameplay, bro Eh Estamos yendo Amigos Normalmente recogería Primero la güey de medio Pero A ver Claro Vale, mano Todo corre Mil veces más que yo Así que Evito el simplemente Chisearlos de De primeras Eh Voy por güey de media Hola 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 Tengo que entrar aquí Ok Mi Luzan Man Infinity Edge Collector El problema es que yo no me puedo hacer esos ítems Yo necesito PD Get Ok Oh Unos Ay Dios Que cringe Güey En todos mis juegos Pues De hecho El pasado O sea Ustedes lo vieron Todos mis juegos Tiene que haber un vato L9 Buenavi Que es horrible Y que toxiqueo Güey Estas jugando a action Compadre Respetate un poco Ok Lo que me baja Güey Estoy level 15 Cabrón Ok Le mal Va Creo que si te me paras enfrente Sin eh Te mueres No Güey No me gusta Como está el juego Ahorita Güey Siendo sinceros A pesar de que gané O sea Gané Porque no usé Mi cerebro De cierta manera Y estuve Permagrupeado Todo el día Güey No puedes Recoger una Wave Decide Sin que haya Fight Es demasiada Pelea Güey O sea Legítimamente Es mucha Pelea Güey Este no No cambié la escena Güey Pero Man Eh Uf Brother No me agrada Como está la Como se juega Lola ahorita Güey La neta Me da mucha Güeva Jugar así Pero es Precisamente Porque está Demasiado Broken Eh AD Carrey Y los medios AD Entonces Normalmente Yo lo que hago Con Trinda Pues es siempre Estar en site Robando camps Y luego ya hago A mi niño solo Y así O sea Puede llegar Puntos donde Pasa Y puedes hacerlo Pero Realmente si quieres Evitar Perder 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 Gran parte De tus Juegos O Flipearlos Como tal Eh Yo creo que Si es de Estar dando Ese hover Esa Esa cobertura A Como lo que hice yo ¿No? De que tiré Full top Y o sea Tire top Con todas las placas Y me largué De la línea A ver A andar por ahí Por la jungla Pero Como que Dándole hover A mi medio Para que Cuando se Fueran a pegar Yo estar ahí O sea Como que hay Demasiadas fights Eh Men pues Si este juego ¿Cuántos kills hubo? 43 kills Del lado de mi equipo Pero lo que pasa Es que si aquí Lucian O yo Empezamos a morir Dos o tres veces Empiezo Empezamos a dar Shotdowns Y shotdowns Y créeme que Un champion Como Action Con dos Tres Shotdowns Encima Te va a remar El juego 100% Porque ya lo he visto Ahorita Es demasiado O sea Muy Para mi es muy asqueroso El como un lol Funciona ahorita Porque Eh He visto Players No se Ir 2-7 Y de la nada Spikear Dos ítems O un ítem Y Y Un misplay Donde tu estabas recogiendo Una wave De site Estabas de que Farmeando en top O bot Porque tenías que recoger La wave A Ese champion Fue Sacó un shotdown A medio No se Y de la nada El juego Se complica Un montón Por eso Tengo tantos juegos Con mis gráficas De oro Como que Full arriba Y de la nada Pum Así O sea Horrible Pero por qué Porque hay O sea Simplemente hay ítems Que te permiten Hacer eso Que es el filo Y el collector O sea Hay Hay ítems Que Si tu tomas Uno O dos Shotdowns Directamente Cambian mucho El El Como El juego Se da Y Se notó Yo lo noté Demasiado Todavía Otra vez Cuando estaba Vendeando Que Katelyn me pegaba Lo que me pegaba Y se tenía Infinity Puro collector Puro collector Y el otro ítem Y el action También O sea Yo sé Que no soy Un champion Tanque Pero el hecho De que tenga Grasp Con todas Las runas De las verdes Más 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 Cómo se llama Más Que le saco Dos levels No sé Eso estando En un spot Y eso porque Estoy Bien mamado O sea Estoy Super fedeado En un spot Estando Even Ni siquiera Por debajo Estando Even O sea Estando A la par Katelyn Me pega Tres básicos Y estoy Fuera De la O sea Fuera De combate Así Entonces Imagínate Eso Esa Katelyn Pudiendo haber Peleado Alguna fight Donde yo Me hubiese Querido ir Top A splitear O lo que sea Katelyn Me pega Mata A mi Lucian Por X mamada No tanto Disrespect De Lucian Sino que Lucian Se paró A lo mejor Un poquito Mal Y Katelyn Lo mató De dos Básicos Y Shutdown Y termina Su Infinity Edge Y ya Mamaste Compadre ¿Me entiendes? O sea Y está más que comprobado Que ahorita Ese champion Está O sea Los champions De Infinity Collector Están Desbalanceados A niveles Estratosféricos O sea Hay players Que ni siquiera juegan Bueno en realidad Muchos ADC Pero Hay players Que ni siquiera juegan ADC O sea Top laners He visto historiales De weyes Que juegan top O juegan medio Que están jugando ADC Y ganan Y ganan Y ganan Y ganan Y ganan Es insane Pero afortunadamente Creo que ese parche Entra este miércoles Wey Entonces Por fin Van a matar Infinity Collector A pesar de que gané No me sentí Como O sea Sentí Que en cualquier instante Alguien iba a morir Contra Akshan O Caitlyn Y Y sabes Y me iban a remontar Insta Wey No No sé Un poco Juego un poco con miedo Este parche No fue mi A pesar de que Trin está fuerte Lo sé Pero Sinceramente No suelo ser Tan Tan O sea Como se llama Team player Entonces Me jugó mucho En contra Y estuve perdiendo Mucho en muchas cuentas O sea Mi main Ahorita está en la bolsa O sea Hard Pero Pero yo creo que El siguiente parche Ya con Nerf Las cosas que estaban Insanamente rotas Pues Esperemos Y Y Y el juego Se balancea Un poquito más ¿No? Porque si hay cosas Demasiado XD Pero bueno Se ganó este juego Así que Yo digo que Hay que celebrar ¿No? Bueno De igual manera Voy a estar en vivo Probablemente Mientras estás viendo este video Estás en vivo Kik Así que Cáele apoyar Compadre Tira un follow Ahí A ver Que voy a jugar No sé A lo mejor Chileo Ayer dije Que iba a chilear Y jugué Trinda Pero No sé Igual Juego otras Mamadas No sé Por 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 darle Al coto Pero bueno Espero les haya gustado El video de hoy Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Díganme que Si es que Si es que han sentido Este Pues vaya lo que les comenté ¿No? Cómo lo sienten El parche Así Cómo lo han sentido Han ganado Han perdido Pero bueno Ahora sí Ya saben Kiof y Melek Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós